Las semillas de pastura presentan un alto porcentaje de dormiciones, lo que genera que la implantación sea mucho más lenta y despareja. Hoy, Oscar Pemán Semillas, esta empresa cordobesa, está presentando un sistema muy novedoso, que rompe con ese estado de latencia, activando el poder germinativo y logrando de esta manera mejores resultados de implantaciones. Los invitamos ahora a conocer mucho más en la siguiente nota. Como saben, Oscar Pemán hace un par de años viene innovando, trabajando bastante, tratando de mejorar lo que es implantación de pasturas. Ya vino trabajando con el Ferticoax. El año pasó con Ferticoax Max y ahora, a través de una asociación con Singenta que nos brinda la tecnología Plenus, lanzamos esta campaña, lo que se llama Ferticoax Max Plenus. En definitiva, es resolver dos cuestiones básicas de la implantación, sanidad y lo que tiene la parte de las pasturas, que siempre tiene un pequeño problema, si querés llamarle dormición. Pemán viene trabajando ya hace varios años y logró, de alguna manera, romper la dormición de las semillas. Eso es lo que está haciendo ahora el tratamiento Ferticoax Max. De la parte de Singenta, a través de este convenio, nos brindan lo que es el tratamiento Plenus para forrajeras, incorporando dos fungicidas y un insecticida, el cual nos ayuda a tener una mejor sanidad en la implantación, sobre todo en las primeras etapas de la plántula, donde es más susceptible a los factores externos y enfermedades. Ya que estamos próximos a la siembra de las pasturas, acá en la región del NOA, contanos más acerca de los beneficios de esta nueva tecnología. Bueno, durante la implantación de pasturas, generalmente tenemos varios problemas. Con esta nueva tecnología favorecemos la implantación, tenemos un mayor stand de planta, podemos lograr rápidamente una implantación, tenemos un mejor PG de la semilla, todo esto se traduce en mayor producción. Básicamente podemos entrar a los lotes implantados mucho antes y los podemos aprovechar y empezar a ganar kilos, que es lo que finalmente quiere el productor. ¿Esto es nuevo en Argentina? Sí, Perman está liderando y es el primero que lo está haciendo en el norte, bueno, en todo el país en general. Este es un tratamiento novedoso y que, como te digo, nos ayuda a lograr un mejor stand de planta, a tener ante las pasturas y poder aprovecharlas. ¿Qué dicen los ensayos? Por ejemplo, las evaluaciones que hicieron con los testigos. Se vino haciendo un trabajo conjunto con Singenta, las evaluaciones se hacen a los 15 días y después a los 40 días en plántulas y se hacen mediciones de longitud de raíz, superficie de raíz, volumen de raíz. En todos los estudios, los incrementos y los resultados indican que el tratamiento es superador de una planta o de una semilla normal. O sea, ganamos muchísimo tiempo, ganamos una mejor plántula para después tener una mejor planta. ¿Qué se busca con esto de romper el estado de dormición de la semilla? Bueno, con este tratamiento de ruptura de dormición, lo que se busca es acercar la implantación de pasturas a lo que sea una implantación de granos, que es lo que el productor generalmente está acostumbrado. Uno de los problemas más grandes que tenía la semilla de pastura es que tiene este periodo de dormición que hace la implantación a veces muy lenta y posteriormente retrasa el ingreso al lote y el aprovechamiento del mismo. Con esta ruptura de dormición o este tratamiento se logran aumentar los PG de las semillas de pastura, casi al doble generalmente de lo que se viene trabajando. ¿Podríamos ejemplificarlo con el Gatón Pani? Bueno, esta es la pastura más difundida en el norte. Generalmente los porcentajes o el poder germinativo de estas semillas varían entre un 15 y un 18%. Con este tratamiento lo llevamos básicamente un 30%. ¿Esta tecnología ya está disponible para esta campaña? Exactamente, a partir de este año estamos trabajando. Se arrancó con Gatón, pero a su vez eso derivó en trabajar con otras pasturas como Grama, Bafel, Digitaria y a partir de esta campaña está presente en todas nuestras semillas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!